¿Qué te vamos a mostrar en el masterclass? ¿Va a ser rápido o va a ser sencillo? No solamente te vamos a enseñar dónde vas a aplicar para ser un distribuidor directo. Que no haya intermediarios entre tú y quién te va a vender. Y número dos, y creo yo más importante, que si tú quieres revender, te vamos a dar las estrategias, las plataformas y los pasos que tienes que seguir para que tu negocio sea próspero y que puedas distribuir esta mercancía que vas a recibir por toneladas. Así como nosotros lo hemos logrado hacer en el 2022, en el 2023 y en el 2024, y que gracias a Dios ha sido un éxito. Puedes tener la opción, por ejemplo, como tiendas como Costco, como Target, como Walmart, la empresa Dix, que vende ropa y calzado deportivo, e incluso con Vipo, que está aquí atrás. Ponlo ahí en los comentarios, me gustaría saber qué tienda te interesaría asociarte básicamente con ellos para recibir todo su sobrecargo, su liquidación y su retorno de las tiendas más conocidas de Estados Unidos. Así que si tú estás listo, va a estar un enlace donde vas a poder presionar y te va a llevar directamente al curso, al masterclass, donde te vamos a mostrar cómo tú, también igual que nosotros, podemos invertir directamente.